¿Qué es la organización de la reunión? La primera cosa que pensamos de lo general es que no puede ocupar más tiempo que lo que nos ocupa a nosotros todos los días. Nosotros lo que estamos haciendo es impulsar un sistema de educación propio, autónomo, o sea, un sistema que no depende del Estado. Y para eso no quiere decir que nos aislamos, sino que hacemos una enorme cantidad de alianzas para poder sopesar el intentar una cosa como esa, cuando el Estado rentista garantiza todos los derechos, el derecho a la educación, que la colonialidad necesita garantizar para que nosotros dejemos de ser pueblos. Entonces nosotros estamos impulsando un sistema de educación propio. Apenas tenemos tres experiencias en los barrios del noroeste de Maracaibo, o sea, tres espacios de trabajo, tres experiencias, dos debajo de unas matas y una que tiene unos salones de usos múltiples que nos sirven para hacer no botánica, que llaman, o sea, la medicina nuestra. Porque en ese barrio hubo en el periodo de la Chikungunya 54 muertos. Ninguno está declarado en sanidad en el barrio Indiomara. ¿Por qué no están declarados en sanidad? Porque el gobierno no puede reconocer que murieron de los que murieron. Y para enterrarlos en los cementerios nuestros, que quedan en la Guajira, hubo que hacerlos pasar como borrachos y dormidos, en los brazos de sus hermanas y sus tías, para que pudieran llegar allá. Pero un guajiro borracho, ¿qué importa, verdad? Y pasaron nuestros muertos y así logramos enterrarlos cerca de los cementerios de la carne nuestra. Ese es el barrio Indiomara, donde el centro está, uno de los centros donde tiene mayor avance. Entonces, a nosotros nos interesa más ocuparnos de eso. ¿Y qué sentido tiene eso? Esa ocupación nuestra de asuntos demasiado locales, de la salud de los nuestros, de qué vamos a comer, de cómo los vamos a curar, de si la escuela funciona, de si la siembra de las 8 hectáreas que tenemos en Tucaní, cultivadas por Guayú, alcanza lo que estamos recogiendo para pagar una asignación mínima para que al menos los compañeros que dan clases con hambre puedan pagar, son 12 facilitadores de procesos ahí en la comunidad, puedan tener para los pasajes o para comer algo una vez al día, ¿no? Porque tienen cuatro años dando clases gratis, sin ninguna asignación económica que hace falta, ¿verdad? Bueno, nosotros creemos que eso es muy importante para reconstruir lo que está destruido. Porque es diagnóstico nuestro y parte no solamente de lo que vivimos, sino de la experiencia, de la cual en particular, ustedes me conocen todos, yo he sido parte de articulación con ustedes, con el movimiento popular venezolano y caraqueño. Esa articulación nos desmanteló a un nivel que no nos afecta solamente a nosotros, Juan y Raguá, que somos producto del desmantelamiento de la lucha por los territorios en la cuenca occidental del lago de Maracay. Divididos, muy divididos. Nosotros que hemos afianzado en estos últimos años, ¿no? El trabajo de que la articulación de bases se mantenga. O sea, que indígenas con indígenas nos entendamos. Y bueno, queremos volver a articularnos con los ecologistas, con los que tenemos una ruptura porque son chavistas, y más nada. Y nos interesa volver a dialogar con ellos. Pero primero entre nosotros. Primero que nadie nos intermedie para llegar con fuerza a una articulación. Y después con ustedes también. Pero eso se rompió. Se rompió la guarura que yo coordino todavía, una página web. Era una articulación de alianzas con el movimiento popular venezolano y está rota. No estamos nosotros ahí. Y organizaciones indígenas de lucha de Brasil, de Perú, de Chile. Pero no hay otra organización venezolana que no sea nuestra. Ahorita está entrando OIPUS, del cual acaba de morir. Acaban de matar hace 48 horas al compañero fundador de OIPUS, ¿no? De los Huatua del CIPAPO. Toda su vida consagrada contra esa organización le pegaron un tiro a la espalda en Puerto de la Cucho. Por supuesto en la delincuencia. Pero uno de los compañeros más consecuentes de lucha contra la minería legal y ilegal. Tememos por la vida de Otilio, por la vida de Gregorio Mirabal, que muchos de ustedes también conocen. Que se acaba de pronunciar. Y con ORPIA acabamos de hacer una reunión nacional de voceros, de comunidades y organizaciones. Primera reunión autónoma en todos estos años. No hubo una reunión autónoma indígena en estos años. No la hubo. Hicimos una. Muy débil todavía. Arleni, por supuesto, estuvo ahí. La consecuencia de Arleni haciendo lo mismo que está haciendo aquí. Sistematizando y robside. Nuestra alianza con el Mundo Popular se circunscribe a lo poco que nos quedó. Y lo que aprendimos a sistematizar y registrar nuestro propio proceso gracias a las compañeras. Eso nos quedó de la relación con Carac. Estamos hablando de una relación que empezó con la marcha el 31 de mayo del 2005. Entre todos los que están aquí estaban en la calle. Excepto Juan, que le tocó jugar doble play. ¿Dónde estamos? Que estaba en Miraflores en ese momento. Y le permitió su presencia ahí. Que pudiéramos iniciar un nivel de diálogo. El único que valió más o menos la pena. Porque produjo el documento que Jacqueline Faria con Ministra del Ambiente produjo. Que decía que no se debía explotar carbón en el Socuy. Y nosotros suscribimos ese documento. Fue el único nivel de acuerdo más o menos. Pero al que Chávez se dio el espaldo. O sea, Chávez lo hizo así. Ese documento se hizo público en Aporrea. El nivel de diálogo ha sido tan mezquino. Que se hizo público porque los compañeros nos lo entregaron. Porque si uno jamás se hubiera sido así. Porque Chávez lo engavetó él mismo. Así. En la gaveta de su oficina. Dicho por los compañeros que... Ahí está Juan. Y por Moreno que no sé si lo diría públicamente ahorita. Eso es sobre Juan sí. Chávez engavetó esa mierda. Y Jacqueline hizo tres declaraciones que nos permiten decir que no es mentira. Que nosotros no inventamos ese documento. Que no fue Portillo. El Pido González y yo firmamos por la parte de atrás. Porque Juan dijo. Si están de acuerdo pongan su firma para que sepan que ustedes van para el acuerdo. Si están. Entonces, ese es el esquema en el que... Por eso nosotros nos ocupamos de lo pequeño. Y lo que proponemos, para hacer una síntesis, porque ya se me acabó el tiempo, es... Que es el tiempo... Puede ser el tiempo de muchas más cosas. Nosotros no tenemos una política conspirativa. La desconocemos. No sabemos hacerla. Nos hemos mostrado inútiles. Lo hemos intentado. Junto a ustedes ha tenido una política conspirativa. Ha fracasado. Y bueno, pudiéramos anotarnos en otra. Pero no nos anotamos en gobierno de salvación nacional. En una alternativa de alianzas con la clase política del puño que sea. Para poder sustituir a este gobierno que no nos gusta. Con el cual no estamos. Porque no es nuestro gobierno. Pero no estamos en esa. Nosotros queremos que lo que queremos es seguir haciendo esto. Multiplicar las experiencias de diálogo y de acciones concretas de trabajo. En función de cosas que no suceden. Por ejemplo, la educación, la comida, con el movimiento popular. Eso se llama, en términos de la izquierda, que me formó a mí antes de otra cosa, militar. Una práctica que está en extinción. Es lo que hacían mis padres. Y es lo que hago yo. Y es lo que hacían mis abuelos. Se llamó militancia en algún momento. Pero eso es militar. Parece que no estamos dispuestos a militar. Si no hay un acuerdo conspirativo, va a poder resolver el problema que tiene el país. Repitiendo el mismo esquema que convirtió al chavismo en la mierda que es. Y la militancia requiere que construyamos cooperativas de consumo. Que celebremos la Cruz de Mayo. Que fundemos escuelas propias. Que fortalezcamos los sindicatos. Que hagamos las organizaciones. Que propiciemos, antes de discutir la estrategia del gobierno, lo que nos sucede a nosotros. Que dialoguemos con el que quiere una novia nueva. Que no tenga mucho reato, pero que tenga algo. Que votó por Chávez ese señor. Y es yerbatero. Que construyamos una medicina propia. Todas esas cosas que parecen muy silenciosas, poco efectivas y que nos van a dar poco protagonismo. Son las que van a romper la polarización. En términos de lo que representa histórico y culturalmente. Porque no es algo nuevo además. No es algo que nos sucedió y que, ah, estamos polarizados. Por Dios. Hemos crecido en la polarización. La izquierda no creció en estos años. Para hablar de algún sujeto, ¿no? Que ya casi no vale la pena ni hablar de la izquierda. No creció. La polarización es el signo de todo este tiempo. Y el fracaso precisamente que no la logramos superar en estos años. Podrá tener un puño distinto. Podrá haber evolucionado. Pero es la misma polarización. Sigue siendo el signo de un fracaso cultural frente a la voluntad de cambio de los pueblos. Entonces, lo que proveemos nosotros es eso. Hay una serie de actividades que podrían ser en otro momento. Que estamos haciendo que podríamos hacer juntos.